La cuenta, por favor. Venga, querido Miguel. Jorge Armando, ya hay que pagar la cuenta aquí en La Mañana 360 porque en la conferencia de este viernes el presidente López Obrador pues cuestiona y lamenta que medios de comunicación estén llevando de una forma amarillista esta noticia del niño asesinado en Tabasco y también lamenta que la candidata Xochitl Gálvez, sin mencionar su nombre lo hizo, lamenta que Xochitl Gálvez utilice este tema como un botín político. Le preguntamos a las personas si consideran que es ético, si se puede utilizar la desgracia con fines electorales. Esa fue la pregunta y esto fue lo que encontramos. No le importa el dolor de las familias. A ella lo que le interesa es sacar raja política del suceso que pasó y echarle la culpa al gobierno es lo que sabe la señora hacer nada más. Pero esta Xochitl tiene la manía de hacer política de todos los sucesos adversos que le pasan al gobierno actual. Vean, en todas las entrevistas siempre, siempre en lugar de que hable bueno, que diga no, vamos a hacer esto, tenemos esta propuesta buena, no, siempre habla de cosas malas que hace el gobierno. No, no es justo, una para los familiares de la persona en cuestión y dos es motivo para querer ganar votos, pero bueno, yo no estoy a favor de nada de eso. Es una burla, la verdad, porque no se pone en los zapatos de la víctima, más que nada, es egoísmo, nada más que para ellos, o sea, es una burla, totalmente, nada más, ni igual a eso. Jorge Armando, el termómetro ciudadano, dice, no es justo, no están pensando en el dolor de las víctimas y es una burla. Jorge Armando, ahí el termómetro ciudadano, cuenta de día viernes, cuenta pagada, ¿qué te parece? Pues otra vez, estimado, el pueblo sabio se ha manifestado porque además antes había una persecución de Estado en contra de grupos minoritarios, se lanzaban en contra de los de Atenco, escondían crímenes como lo que sucedió en la Guardia ABC para favorecer a ciertos políticos, entonces que ahora se pongan esta bandera de que siempre han estado en favor de la justicia, pues no les queda, es muy claro que parte del problema de la descomposición social surgió a partir del régimen neoliberal y de un divorcio entre las autoridades y la sociedad que se quedó sin oportunidades, se quedó sin la posibilidad de desarrollarse y pues esta oligarquía, ahora lo que está buscando es cómo regresar al poder, cómo afianzarse y utilizan cualquier bandera, lo hemos visto con las causas, pues estimado Miguel, te consta la parte del medio ambiente, la parte del feminismo, ya utilizan todo esto pero con fines no de ayudar a la gente, eso nos queda claro, ¿no? Exactamente, la primera persona nos decía, candidatos de oposición, en lugar de hacer propuestas, lo que salen a decir frente a las personas, esto está muy mal, sucedió esta tragedia, en lugar de presentar una propuesta, pues para cambiar, cambiar lo que no está bien. Jorge Armando, ahí el termómetro ciudadano. Bueno, nos conectamos el próximo... Sí, Jorge Armando. No, y por cierto, nada más rápidamente, el presidente también se acordó de un mensaje muy ruin de Emilio Álvarez y Casa, ¿no?, en redes sociales, que se estaba burlando de lo que pasó en Monterrey, bueno, en San Pedro Garza García, allá en Nuevo León, con esta tragedia en un mitin de Maynes, ¿no? Que ya después borró ese mensaje, pero para que entendamos, porque ese hombre supuestamente está en favor de los derechos humanos, pero utilizan cualquier cosa, incluso el dolor ajeno para hacer politiquería, ¿no? Solo para hacer politiquería, Jorge Armando, en lugar de presentar propuestas, es lo que también menciona a las personas. Nos conectamos el próximo lunes, que sea un gran fin de semana para todos. Un placer, gracias, Miguel. Un abrazo fuerte. Nos vemos el lunes, fuerte abrazo, y llegamos al final. Soy Jorge Armando Rocha, gracias por la confianza, recuerde que viene punto de referencia a las 21 horas con nuestra estimada Azura Alzaga y Alberto Nahar, análisis, entrevistas y mucho más. El informativo 14 a las 18 horas con Claudia Martínez, la repetición de esta mañana a las 60 a las 20 horas. Quédense en los medios públicos.